Yo ya no puedo soportar esto más Yo ya no puedo soportar esto más Yo ya no puedo soportar esto más Quiero caerme y destrozar el suelo Los dos sabemos que queremos volar Pero también sabemos quién queda primero Yo ya no puedo soportar esto más Soportar esto más Los dos sabemos que queremos volar Pero también sabemos quién queda primero Tú no puedes, yo no puedo ver Nada más allá del miedo Me paso de esa mierda para escapar Y yo ya no quiero No, te juro que te quiero Quiero convencerte para volver algún día Mato a cualquiera cari para que sonrías Si es difícil para ti pues para mí imagina Sé que ese pavo no pone tu piel de gallina Nacimos de propio para quitarnos la vida Tú tienes la tuya, nada que ver con la mía Son las tres de la mañana, doy la papa encima Pensando en tu cara mientras otra me la lía Oye niña, quédate tranquila Estoy en lo mío, ahora soy yo quien me cuida A mí me duele pero allá le entra la risa Ya no tengo tiempo chica, siempre ando con prisas Tú me buscabas para encontrar la salida Yo te buscaba para tenerte en mi vida Solo si muero entenderás lo que decías Y piensas que estás bien pero tú es una mentira Te estuve esperando aún sabiendo que te ibas Ahora mira niña cada uno para arriba Ya no estoy pa' ti, ve si llorale a tus amigas Que lo nuestro no sería de por vida Siempre estoy a tiempo de borrar toda la partida Tensamos las cuerdas y mi alma partida Siempre doy de más y así me paga Yo ya no puedo soportar esto más Yo ya no puedo soportar esto más Quiero caerme y destrozar el suelo Pero ya sabemos que queremos frenar Pero ya también sabemos que eres el primero Tú no puedes, yo no puedo ver Más allá del miedo Me paso de esa mierda para escapar Y yo ya no quiero ver Te juro que te quiero Te juro que te quiero Te juro que te quiero